Con un amigo, necesito que alguien quiera ver conmigo Y cuando empiezo amanecer, la verdad es el relito grave Es testigo, ahora soy un mendigo Que camina por la calle perdido Amor, ¿cómo dices? No me siento bien, no me siento bien Pero mírante, la suerte juega con llantas y malas No se puede caer Igual yo ni un abandonado, pierda en la calle el manejado Yo te busco, desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera ver conmigo A ver, a ver, ¿cómo dices? ¿Quién quiere? ¡Vamos! No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con llantas y malas No se puede caer No se puede caer No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con llantas y malas No se puede caer Busca la fe, la suerte juega con llantas y malas ¡Acompáñete! ¡Muchas gracias! No me siento bien, no me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega en mis casos y marcará, no se puede cambiar, no, no me siento bien, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte juega en mis casos y marcará, no se puede cambiar. Hoy tengo miedo de hallarla, de dar en su corazón, de empezar todo nuevamente y hacer que nada pasó. Decirle que mucho le extraño, que mi alma ya no la olvidó, que soy como un perro sin dueño, encadenado a un corazón. Solo, solo en la noche estoy solo, entre la gente estoy solo, como adorarme estoy solo. Solo, solo en la noche estoy solo, entre la gente estoy solo, solo en la noche estoy solo. A ver ese piano. Solo, solo en la noche estoy solo, solo en la noche estoy solo. Como adorarme estoy solo, como adorarme estoy solo. Solo, con ese orgullo estoy solo, entre la gente estoy solo, entre la gente estoy solo. En la noche estoy solo, entre la gente estoy solo, entre la gente estoy solo, entre la gente estoy solo. Que lo nuestro no es amor, que solo es una costumbre. Que no existe una razón, que habrá paso al corazón, que no se ha aprendido a amar. Y es que somos los tormentos que no tienen la explosión. Mientras que no queda tiempo para hablar de amor. Somos tierra y agua. Somos fuego y escala, somos tierra y agua. Somos fuego y escala, somos tierra y agua. Como todo y nada, somos tierra y agua. Entonces, necesito tu alma para descansar. Bolívar, muchas gracias por estar. Quiero volver a empezar, quiero otra oportunidad para defender lo nuestro. Pues, no existe una razón, y ahora paso al corazón, que solo soy de ti. Y es que no nos queda tiempo para hablar de amor, y es que somos el tormento que sobre la extensión. Somos tierra y agua, somos fuego y escarcha, somos tierra y agua, como todo y nada. Somos tierra y agua, necesito tu alma para descansar. Ven, quiero volver a empezar, quiero otra oportunidad para defender lo nuestro. Pues, no existe una razón, y ahora paso al corazón, porque solo soy de ti. Somos tierra y agua, somos tierra y agua, somos fuego y escarcha, somos viento y agua. Por el fin, por el mar, mi pobrezo es tu mirada. Y me derramo en tus huecas, con miedo y agua. Gracias. Gracias. Yo me doy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.